Sí, bueno, por suerte se me dio a mí como se le podía haber dado a otro muchacho porque después del segundo gol de ellos salimos prácticamente hasta los defensores, estábamos en el área rival, o sea, en el área argentino. Se me dio a mí y bueno, por suerte sacamos un punto de oro. Si hubiésemos perdido creo que, si bien seguíamos con chances, se nos complicaba un poquito más las cosas, pero bueno, ahora quedan dos finales y hay que jugarla con la vida, con la vida y con el alma. ¿Cómo pensás que se va a dar el partido con Banfield? Y va a ser un partido duro porque ellos van a venir muy motivados para jugar contra el puntero, ellos van a dejar todo en la cancha y nosotros también vamos a dejar él. ¿Se define con Independiente? Yo creo que sí, si bien San Lorenzo y Rosario tienen muchas posibilidades también, no hay que descartar a nadie, esto está muy parejo y bueno, esperemos que los resultados se nos den positivos. Gracias. 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 Gracias.